Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema. Leemos un flujo grama sobre la potabilización del agua. Pero antes, contextualicemos la situación. Nosotros sabemos que el agua que consumimos proviene de los ríos, riachuelos y lagos. Lo que quizás desconocemos es el proceso por el cual pasa el agua hasta llegar a nosotros. El agua superficial de ríos, riachuelos y lagos es depositada en embalses que sirven para captar agua y suministrarla a una comunidad. Estos pueden contaminarse muy fácilmente y transmitir enfermedades a las personas que consumen dicho recurso. Por este motivo, el agua debe pasar por un proceso en plantas potabilizadoras de agua de la Tarjea en Lima, la Tomilla y la Bedoya en Arequipa, el Milagro en Tumbes, Vilcacoto en Huancayo y otras que corresponden a las diferentes regiones de nuestro país y que garantizan el agua potable antes de su uso. Veamos a continuación cómo es el proceso de potabilización del agua mediante un esquema particular. Proceso de potabilización del agua Inicio del proceso de potabilización del agua Antes de empezar este proceso, se hacen la siguiente pregunta. ¿El agua tiene material sólido? Casi en el 99% de los casos, toda agua captada de ríos, lagos y riachuelos suele tener ciertas partículas, partículas no, corrección, cierta materia sólida dentro, como lo pueden ser piedras, residuos de basura, etc. Por lo tanto, la respuesta suele ser siempre sí. ¿Y qué ocurre con esta agua que posee material sólido? Pasa por el siguiente proceso, captación, separación de la materia sólida. Una vez que el agua ya no posee esta materia incómoda dentro de ella, se realiza la siguiente pregunta. ¿El agua presenta turbidez o material denso? ¿Cómo sabemos que el agua tiene turbidez o material denso cuando el agua no es transparente y tiene partículas en él que hacen verla de esa manera? Aquí sí hay dos posibles respuestas. Puede ser que el agua sí presente turbidez. En ese caso, se aplica lo siguiente. El desarenado. Posas para desarenar y separar esas partículas del agua. Luego, se prepara toda la cantidad de cloro para la desinfección. Pero, si la respuesta fuese no y el agua es transparente, en ese caso, se pasa directamente a la preparación del cloro para la desinfección. Una vez llegados a este punto, activamos el siguiente proceso. Precloración. El agua recibe una dotación de cloro para reducir la carga de bacterias. Una vez hecho esto, se aplica lo siguiente. Embalses. El agua es colocada en estanques de regulación. Luego, se hace la siguiente pregunta. ¿El agua tiene presencia de algas? Dos posibles respuestas. Si es sí, se pasa por el siguiente tratamiento. Tratamiento convencional. Aplicar alguicidas para matar esas posibles algas que estén dentro del agua. Luego, se preparan los coagulantes. En el caso que la respuesta fuese no, pasamos directamente a la preparación de coagulantes. Llegados a este punto en donde estamos preparando los coagulantes, automáticamente pasamos a la actividad que sería la siguiente. La decantación. En la decantación se retienen los grumos pesados y voluminosos clarificando el agua. Luego, se pasa por la filtración. En la filtración se reduce la turbiedad y bacterias que aún queden en el agua. Finalizando con la cloración. Se aplica la última dosis de cloro otra vez. Y una vez pasados por este proceso, nos hacemos la última pregunta. ¿El agua es apta para el consumo humano? Después de todo este proceso, la respuesta tendría que ser sí. Y aquí se da el final del proceso de potabilización del agua. Es así como el agua ya puede ser suministrada a toda una comunidad después de pasar por todos esos filtros. Pero, ¿qué ocurre si la respuesta fuese no? Se vuelve a aplicar el mismo proceso. Bien, aquí vienen las preguntas después de analizar el esquema presentado. Primera pregunta. ¿Qué tipo de organizador gráfico corresponde al de la imagen? ¿Cómo se llama el organizador gráfico que acabamos de ver? Segunda pregunta. ¿Qué características presenta este esquema gráfico? ¿Qué peculiaridades tiene? Tercera pregunta. ¿Qué mensaje desea transmitir el organizador gráfico que acabamos de ver? Estas preguntas las responderán en el chat de la clase. Una vez desarrollada esta interacción, presentaremos el siguiente tema. Flujograma o diagrama de flujo. ¿Qué es un flujograma? El flujograma o diagrama de flujo es una forma sencilla de ilustrar gráficamente distintas etapas de un proceso y sus interacciones para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Básicamente es un diagrama que te permite esquematizar el proceso de una actividad. Sea esta actividad simple o compleja, te permite saber cuáles son los pasos de esta actividad y los posibles caminos para llegar al final de esta. Un diagrama de flujo nos permite analizar y proponer mejoras a esa actividad o a ese proceso que voy a llevar a cabo. Veamos un ejemplo. En esta situación, puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Está enchufada la lámpara? Dos posibles respuestas. Quizás no esté enchufada. Entonces, ¿qué debo hacer? Enchufar la lámpara. Fin de la actividad. Fin del problema. Pero, si la lámpara sí estuviese enchufada, uy, ahí tenemos un problema. Tengo que seguir analizando la situación. Para esto, realizo la siguiente pregunta. ¿Está quemada la ampolleta? Es decir, ¿está quemado el foco de la lámpara? Dos posibles respuestas. Quizás sí esté quemado el foco. Sí está quemada la ampolleta. ¿Qué debo hacer? Cambiar el foco. Cambiar la ampolleta de la lámpara. Fin del problema. Fin de la actividad. Pero, recuerden que hay otra posible respuesta. ¿Está quemado el foco? ¿Está quemada la ampolleta? No. ¿Y si no está quemada? ¿Y si no está quemado el foco? Esto quiere decir que la lámpara ha quedado completamente inutilizada. Y no tengo otra salida más que comprar una nueva lámpara. Y es aquí donde soluciono el problema. Finalizo mi proceso de actividad partiendo de que una lámpara no funciona. Esto es un ejemplo de flujo grama, donde te presenta los pasos de un proceso o una actividad en busca de posibles soluciones hasta llegar al fin del caso. Analicemos. ¿Cómo explicaríamos la información de este flujo grama? Bien, el diagrama presenta un punto de partida, el estado en que nos encontramos. La lámpara no funciona. Para llegar al final, a su resolución, se han planteado varias acciones. En primer lugar, supervisar si la lámpara está enchufada. Si no fuese así, se habría resuelto el problema. En segundo lugar, si sabemos que la lámpara está enchufada, se realiza la pregunta. ¿Está quemado el foco? Si fuese así, se cambia el foco y se había resuelto el problema. Por último, si el foco no estuviese quemado, se tendría que comprar una nueva lámpara. Siguiente pregunta. ¿Qué procesos identificamos en este flujo grama? Vemos el inicio de un problema, la toma de decisiones. Puede ser que sí, puede ser que no. Luego, las acciones a tomar en cada caso y un final. Los símbolos más empleados en el diagrama de flujo o flujo grama son Número 1. Terminal. Indica el inicio o el final de mi diagrama de flujo. Nos dice cómo empieza y cómo termina. Número 2. Decisión. Este símbolo indica un punto en el flujo que se divide en dos. A raíz de una pregunta. Esta pregunta puede tener una respuesta afirmativa o negativa. Y dependiendo de cada respuesta, se toma un camino distinto. Número 3. Actividad. Representa las actividades, las acciones que se llevarán a cabo durante todo el proceso. Número 4. Línea de flujo. Proporciona indicación, la dirección por donde va cada una de mis actividades, cada una de mis acciones. Me señala el camino y qué es lo que sigue después. Otros símbolos. Número 5. Tiempo. Indica demoras o retrasos. Número 6. Documento. Se refiere a una documentación. Número 7. Documentos. Se refiere a un conjunto de documentos, a un expediente que quizás está retrasando una determinada actividad o se encuentra a la espera de su llegada. Número 8. Este símbolo me indica una operación manual. Y así hay otros símbolos más que encontraremos dentro de distintos diagramas de flujo. Pero estos son los básicos. Bien, regresaremos a la lectura del flujo grama trabajado al inicio de clases, llamado proceso de potabilización del agua. Ya conocemos qué representa cada símbolo. Por lo tanto, será más fácil su comprensión. Proceso de potabilización del agua. Tenemos cómo inicia este proceso. Empieza mediante la pregunta, ¿el agua tiene material sólido? En este caso, sí lo tiene. Por lo tanto, se realiza la actividad de captación. Luego, se hace la siguiente pregunta, ¿el agua presenta turbidez o material denso? Por lo tanto, aquí hay dos posibles respuestas. Si es sí, se hace la actividad del desarenado para luego hacer la siguiente actividad que consiste en preparar la cantidad de cloro. Si la respuesta fuese no, se va directamente a la actividad del preparado de cloro. De esta manera, estos dos caminos llegan a un solo punto, que es la precloración. Después de esta actividad, se realiza la siguiente acción. Los embalses. Luego de los embalses, se hace otra pregunta, otro cuestionamiento. ¿El agua tiene presencia de algas? Dos posibles respuestas. Si la respuesta fuese afirmativa, se realiza la siguiente actividad. En un tratamiento convencional. Luego, se realiza la siguiente acción. Preparación de coagulantes. Si la respuesta fuese no, se pasa directamente a la acción preparar coagulantes. Todo esto lleva a un solo punto, a una sola actividad, que es la decantación. Después de la decantación, se realiza la siguiente actividad, la filtración, para terminar con la actividad de la cloración. Luego se pregunta, ¿el agua es apta para consumo? Después de todo este proceso, la respuesta sería sí. Y finalizamos el proceso con el símbolo terminal. Pero, si la respuesta fuese no, se llevaría a cabo otra vez todo el proceso. Aquí podemos visualizar cómo los símbolos terminales marcan el inicio y el final de mi proceso, del flujograma. También se puede ver la función del símbolo decisión. Es el que se encarga de hacer preguntas y llevar las respuestas por distintos caminos. También veo cuál es la función del símbolo actividad. Son las acciones que voy tomando a lo largo de todo el proceso. Entendido esto, pasemos a la comprensión. Pregunta número 1. ¿Qué proceso presenta el flujograma? Este flujograma que acabamos de ver, ¿qué proceso me está explicando? El proceso de la potabilización del agua. ¿Por qué mecanismos y actividades pasa el agua para llegar a nosotros? Número 2. ¿Cómo empieza y termina ese proceso? Si regresamos a nuestro esquema, se puede ver que inicia con la actividad de la captación. ¿Cierto? Vemos el inicio y empieza con la actividad de la captación. Es la primera acción que se hace, captar. ¿Y cómo finaliza este proceso? Finaliza con la actividad cloración. Se aplica una última dosis de cloro. Entonces, mi respuesta sería, empieza ejecutando la captación, es decir, la separación de materia sólida del agua, y termina con la última dosis de cloración del agua. Siguiente. 3. Observa los símbolos que se presentan en el flujograma y completa la información del siguiente cuadro. Información de acciones o actividades. Información de decisiones. Tenemos que revisar nuestro flujograma otra vez y ver cuáles son las acciones y cuáles son las decisiones. Pasemos al sector acciones. Las acciones que se han tomado dentro de este proceso son la captación, el desarenado, la precloración, los embalses, el tratamiento convencional, la decantación, la filtración y la cloración. Esas son las acciones puntuales que se ha tomado en todo el proceso. ¿Y cuáles serán las decisiones? Las decisiones están representadas por las preguntas planteadas. ¿El agua tiene material sólido? ¿El agua presenta turbidez? ¿El agua tiene presencia de algas? ¿El agua es apta para consumo? Esas son las decisiones. Entonces, volvamos a la pregunta. Información de actividades y o acciones. Captación, desarenado, precloración. Embalses, tratamiento convencional. Decantación, filtración y cloración son las actividades planteadas en el diagrama de flujo. Ahora pasamos a la información de decisiones. ¿El agua tiene material sólido? ¿El agua presenta turbidez? ¿El agua presenta algas? ¿El agua es apta para el consumo? Esa es la información que yo puedo extraer del diagrama de flujo que acabamos de ver. Seguimos comprendiendo. Número 4. ¿Qué función cumplen las flechas conectoras? Fácil. ¿Las flechas qué me están indicando? Las flechas indican el orden de las acciones y actividades. ¿Cuál es el camino que sigue cada una de ellas para llegar al final del proceso? Número 5. ¿Qué uso se le está dando, en este caso, al flujo grama? ¿Qué uso se le está dando a este flujo grama? Aquí, el flujo grama está explicando de manera sencilla un proceso complejo, como lo es el procesamiento del agua. Me está explicando cómo se procesa el agua para que ésta sea potable, o sea, consumible. Número 6. ¿Cómo explicarías el proceso de la potabilización del agua que se identifica en el flujo grama? Aquí, la respuesta es libre. En esta pregunta, se te está pidiendo que expliques con tus palabras el mensaje que te da ese flujo grama. ¿Qué es exactamente lo que te está explicando? Recordemos un poco el ejemplo que les di en la clase de flujo grama. La lámpara no funciona. Aquí se realiza una pregunta similar a la planteada. ¿Cómo explicaríamos la información de este flujo grama? Tengo que leer el flujo grama y redactar con mis palabras lo que este flujo grama me está explicando. En este caso, expliqué de la siguiente forma. El diagrama presenta un punto de partida. El estado en que nos encontramos. La lámpara no funciona. Para llegar al final a su resolución, se han planteado varias acciones. En primer lugar, supervisar si la lámpara está enchufada. Si no fuese así, se habría resuelto el problema. En segundo lugar, si sabemos que la lámpara está enchufada, se realiza la pregunta. ¿Está quemado el foco? Si fuese así, se cambia el foco y se habría resuelto el problema. Por último, si el foco no estuviese quemado, se tendría que comprar una nueva lámpara. Aquí estoy explicando con mis palabras lo que me transmite el flujo grama. Esto mismo tendrás que hacer con el flujo grama de la potabilización del agua. Escribir cuál es la información que te está transmitiendo ese diagrama. Actividad y o reto del día de hoy. Lee el flujo grama visto en clase y responde las siguientes preguntas. Básicamente, tomaremos dos criterios. Primer criterio, obtiene información explícita y relevante seleccionando datos específicos en el texto que lee. Para esto, solamente tomé tres preguntas. ¿Qué proceso presenta el flujo grama? ¿Cómo empieza y termina ese proceso? Y la número tres, explica el proceso de la potabilización que se identifica en el flujo grama. Tendrás que releer el flujo grama y explicarlo con tus palabras, cómo se está transmitiendo esa información. Segundo criterio, reflexiona y evalúa la forma y el contenido del texto. Aquí se presentan dos preguntas. ¿Qué función cumplen las flechas conectoras? ¿Y qué uso se le está dando, en este caso, al flujo grama? La ficha de evaluación es la siguiente. Criterios, son dos criterios. Marcas, si lo lograste, estás en proceso o qué puedes hacer para mejorar. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero lo hayan comprendido. Cualquier duda o consulta a través del chat. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Hasta luego. ¿Cuál es el esfuerzo. Gracias por ver el video.